Hoy venimos al famosísimo Cyclones, hay que recordar que esto data del año más o menos de los noventas Y pues aquí tenemos una historia muy importante, una leyenda de grano, del diablo que bailó aquí con una muchacha y después desapareció Y ya de la muchacha no se encontró, no se volvió a saber nada Entonces yo los voy a invitar a que pasemos y pues vamos a ver en qué condiciones está Vamos a ver también qué se logra apreciar o se escucha Vamos a pasar a ver qué pasa Acompáñenos Corría el mes de abril del año de 1990 en la ciudad de Durango Josefina, la protagonista de esta leyenda, vivía sus 18 años cumplidos La tarde del viernes santo, la muchacha salió de su casa dispuesta a pasarla bien, a disfrutar el momento bailando Y se dirigió a la discoteca Cyclones, centro social distinguido y exclusivo Donde se daba en punto de cita lo más selecto de la sociedad juvenil duranguense Acompañada de un grupo de amigos disfrutaban de lo lindo cuando llegó a invitarla a bailar un apuesto joven con traje negro de rigurosa etiqueta Y le dio el abrazo a Josefina por la penumbra del recinto y el relampagueo del permanente cambio de luces Sus facciones no se apreciaban del todo Bailaron lambada, baile de moda, con tanta pasión y perfección que parecía una orgía Que a cada momento vibraba más por el calor y el impulso desenfrenado del sexo Fue tanto y tan excitante el baile que todas las parejas del salón hicieron rueda en torno a los danzantes De pronto todo el mundo quedó estuperfacto como aquebrantados por un engarrotamiento Nadie podía hablar ni pronunciar palabra Tampoco retirarse del lugar o dejar de mirar lo que observaba Como atraídos por un maleficio Contemplaban todos con un asombro y sin poder evitar que aquel elegante bailador en lugar de zapatos Tenía en un pie una pata de gallo y en el otro una pezuña de cabra Un olor a sufre quemado se generalizó y continuó en aumento Y nadie podía gritar ni retirarse de donde estaban parados Dicen los que presenciaron el suceso Que de pronto empezó la pareja a levantarse del piso de la pista Como que flotaban en el espacio y se acercaban al techo del salón El espectáculo era tan atractivo y aterrador al mismo tiempo Enloquecía a quien lo apreciaban Al extremo de no poder separar la vista de la pareja de danzantes No se supo de donde ni quien lo dijo Pero de pronto se escuchó un Ave María Purísima En el preciso momento en el que se apagó la luz Y el recinto quedó en tinieblas Pronto volvió la luz Al mismo tiempo Que los presentes Alababan a Dios Y Josefina tirada inconsciente en el centro de la pista El vestido lo tenía quemado Y en la espalda Se le veía la carne viva Con una mano estampada El bailador No se supo de donde salió Los guardias de la puerta nunca lo vieron pasar Sin embargo Una patrulla de tránsito Y dos de policías Que se encontraban estacionados en la calle Escucharon un tremendo arrancón Y el rechinar de llantas Y una inmensa nube de polvo Al mismo tiempo Que una voz gruesa y burlesca Que invadía toda la cuadra Se escuchaba Muy amplificada Inrumpiendo En una carcajada macabra Y sin fin ¡Ja, ja, 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 ja! Las patrullas de tránsito Y de policías Partieron tras el misterioso sujeto Que enfiló su carrera Desenfrenada al centro de la ciudad Por radio se pidió La colaboración de otras patrullas Seis en total Quienes persigieron a la misteriosa camioneta Y nunca lograron capturarla Finalmente Comentan que tomó calle Pino Suárez Al oriente Y dicen que al rebasar la puerta Central del Partido Andoriente El macabro vehículo Con su conductor Desapareció Y no se volvió a ver Por ninguna parte A Josefina Se le recogió En estado de inconsciencia Y cuando en coche particular Era trasladada Al hospital San Jorge En el camino Desapareció Misteriosamente La noticia Se expandió Por todos lados De la ciudad Los que presenciaron De cerca El horrible acontecimiento Se han negado A proporcionar detalles Dicen que no quieren Recordar La escalofriante experiencia Menos narrar Lo que presenciaron La familia de Josefina Horrorizado Huyó de la ciudad Sin dejar rastro Ni dejar información De su nuevo domicilio Todas las familias Durangueñas Se sacudieron de terror Con esta leyenda Y tras las puertas De sus casas Se apresuraron A poner una cruz De alma bendita De las palmas Que acababan de cosechar Este domingo De ramos Bueno ya nos encontramos Lo que es aquí En el exterior De lo que era La discoteca Cyclones discoteca Que está ubicada En Boulevard Domingo Arrieta Y Colonia Juan de la Barrera En realidad Ya son lo que Son puras ruinas En el interior Como se logró apreciar En el video No vimos nada No se escuchó nada Pero ahorita Aquí uno de mis compañeros Le va a explicar Lo que nos comentó Un caballero Aquí en el exterior Del lugar Pues bueno El interior La verdad Está un poco Extraño Sobre todo Para aquellas personas Que recuerden Que tuvimos algún Recuerdo De que venimos Aquí a algún evento Pues verlo Ya como está En ruinas El mobiliario Tirado Todo Pues si Impacta un poco Nos estaba comentando Una persona Que tiene un negocio De comida al exterior Que cuando él Ya está recogiendo Sus cosas Empiezan a arrojarle Piedras De adentro Hacia afuera Entonces él optó Por cerrar El portón Con un listón Para evitar Que lo fuera A lastimar Alguna de las piedras Bueno Muchas gracias Por acompañarnos Amigos Esperemos Y nos sigan Acompañando En nuestras aventuras De los revoltosos No olviden No olviden Suscribirse Darle like Activen la campanita De las notificaciones Y vamos a seguir Explorando Durango Tenemos mucho que explorar Y así es como Llegamos al final De este video Esperamos Si les haya gustado Si quieres Que grabemos Algún lugar Déjanos en la caja De comentarios Y con todo gusto Iremos a grabar Hasta la próxima ¡Gracias!